Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy. A través de las páginas de YouTube y Facebook les presentamos como todos los días su programa favorito entre tú y yo. Bueno, efectivamente mis queridos amigos y entre tú y yo queremos informarles a ustedes que en el día de hoy, señores, miércoles o sea, martes 31 de julio, hemos recibido la siguiente noticia que les damos a conocer. Recuérdate, es entre tú y yo, Jennifer López, Fue acusada de mala madre. Repetimos, Jennifer López fue acusada de mala madre. Señores, Buenos Aires, 31 de julio, con una vida muy ajetreada por un exceso de trabajo y que últimamente la tiene muy ocupada con su gira musical, la cantante y actriz Jennifer López fue acusada de ser una mala madre a prestar poca atención a sus hijos, aun cuando decidió llevárselos a todos sus viajes. Señores, los que se quejan en realidad son los técnicos que acompañan a la ex esposa del también cantante Mac Anthony en sus giras. Jennifer no tiene absolutamente ningún control sobre sus hijos. Contó una fuente allegada a la artista citada por el diario español ABC. Cuando Jennifer, esto también es entre tú y yo, después no vaya con el chisme otro, te lo estoy comunicando para que te lo guardes en silencio. Cuando Jennifer está ensayando sobre el escenario y Casper, su novio bailarín, está con ella, coño, los niños se quedan solos, sin supervisión, comentó esto, la misma fuente. Esto supone, mis queridos amigos, un grave problema para los técnicos que acompañan a la cantante en sus giras mundiales, por lo que critican a la diva dedicar a sus hijos de tan solo cuatro años, corretear a su libre alberdillo y jugar con todo tipo de cables y equipos electrónicos. Ay, Dios mío, los técnicos temen, además, que ese problema se agrave, visto que los pequeños corren el riesgo de electrocutarse, algo que por milagro aseguran no sucedió hasta ahora, pero de lo que no están exentos. Sin embargo, para la actriz cantante de cuarenta y tres años, es algo normal que sus niños correteen y jueguen porque tienen cuatro años. Jennifer López, quien visitó en junio pasado Buenos Aires, actualmente se encuentra de gira por Estados Unidos antes de presentarse en Europa. Vaya, qué buena madre no está, no está resultando Jennifer López. ¿Abandona a los hijos? Los técnicos están precaviendo de que se vayan a electrocutar porque puede suceder, señores. Pero ya vemos que esta gran cantante y admirada por el mundo en pleno, quien fuera esposa de ese también cantante. Oye, le son barbango que porque los niños tengan cuatro años, tienen derecho a jugar donde les plazca, sin contemplar la madre que pueden morir electrocutados, que cree usted de la actitud de Jennifer López y también de McAnthony, quien debe de estar enterado. Gracias por ver el video.